Hola que tal, los saludos les habla Angelo Rico, director de Experium.es El próximo sábado 21 de marzo tendrá lugar nuestro seminario en vivo y online Como invertir en bolsa para no expertos Este seminario se llevará a cabo a través de nuestra plataforma de internet Lo único que tienes que hacer es inscribirte Si perteneces a los primeros 50 inscritos tendrás las siguientes dos ventajas La primera de ellas un valor muy reducido en el precio de apenas 89 euros con 90 centavos Si revisas nuestra tienda virtual encontrarás que el precio normal de este producto es de 350 euros El segundo beneficio solo si perteneces a los 50 primeros inscritos El segundo beneficio es que podrás recibir gratis cualquiera de nuestros otros seminarios online Y podrías elegir recibir gratis el seminario Forex, el Master de Libertad Financiera, el seminario como invertir con CFDs O el seminario como evitar pérdidas graves en los mercados Nuevamente, si revisas cualquiera de estos productos que puedes recibir gratis Encontrarás que cualquiera de ellos tiene un valor superior al precio que pagarás por el seminario para no expertos Que es de apenas 89 euros con 90 Nunca volverás a encontrar el seminario para no expertos con un precio tan reducido Tienes que aprovechar esta oportunidad Los medios de pago son los normales Tarjeta de crédito o tarjeta débito Pero únicamente utilizando el botón comprar de Paypal Que encontrarás justo aquí debajo ¿A quiénes está dirigido este fantástico entrenamiento? Está dirigido específicamente a dos tipos de personas La primera de ellas, aquellas personas que tienen algún interés por los mercados financieros Por aprender a invertir o por aprender a hacer trading Pero que carecen de experiencia Nunca han realizado una operación Por supuesto no tienen resultados Desconocen los conceptos principales No están familiarizados con la mayoría de eventos o situaciones que se pueden llegar a vivir en la bolsa Este es el primer tipo de persona Y independientemente de cuál es tu profesión O cuál es tu experiencia académica, etc. Si tienes conocimiento cero acerca de la bolsa Este seminario es para ti El segundo tipo de persona es aquella que ya tiene experiencia Ya ha realizado operaciones Ya sea con capital propio o con apalancamiento Pero que de momento los resultados no le acompañan Si los resultados no te acompañan Esto lo que quiere decir es que el método que estás utilizando para tomar decisiones No es el adecuado Y que si sigues repitiendo el método que hasta ahora has estado utilizando Pues estarás repitiendo las pérdidas que hasta ahora has estado sufriendo Mi sugerencia en este último caso es que abras la mente Partas desde cero Y comiences a construir el criterio necesario para tomar decisiones correctas en los mercados Identificar oportunidades Controlar las emociones Y por supuesto controlar los riesgos El enfoque principal del seminario en vivo y online Como invertir en bolsa para no expertos El enfoque principal es análisis gráfico Como realizar un adecuado análisis gráfico El segundo enfoque principal es el análisis técnico Como utilizar de manera correcta las principales herramientas estadísticas Para el análisis de precios y para la toma de decisiones Se enfocará en esto último también En la secuencia completa para la toma de decisiones Es decir, el método que tienes que utilizar Desde la A hasta la Z El seminario es totalmente práctico Está basado única y exclusivamente en mi propia experiencia Solamente explico cosas que yo mismo he utilizado Y que me han ofrecido los resultados No utilizo teorías y por supuesto no hablo de cosas que nunca he hecho O que nunca me han ofrecido los resultados Entonces la invitación está hecha Próximo 21 de marzo Seminario en vivo y online Como invertir en bolsa para no expertos Si eres uno de los primeros inscritos Ya obtendrás los dos beneficios comentados anteriormente Revisa los detalles Revisa si esto es algo que tú quieres hacer Acerca de lo cual quieres aprender Si quieres aprender a obtener un mayor rendimiento por tu dinero Si quieres comprender cómo funcionan los mercados Si quieres comprender cómo utilizar el apalancamiento Y si quieres comprender sobre todo Cómo realizar un negocio sin sufrimiento Si esa es tu situación Seguramente este entrenamiento encaja para ti Y deberías aprovechar ahora mismo la promoción de preventa Nos vemos entonces el próximo 21 de marzo Si eres un alumno actual o un alumno antiguo del seminario de inversiones No tienes que pagar nada Lo único que debes hacer es escribirnos un correo electrónico Dejándonos saber tu intención de participar en este evento Y nosotros te enviaremos las instrucciones de acceso Me despido Inscríbete Reserva cuanto antes Benefíciate de la promoción Y nos veremos entonces el próximo 21 de marzo Hasta pronto